¡Ego Día! ¡Oh! Es... ¡O-D-O-R-O-N-O! Y proporciona esa sensación de impecable pulcritud propia de la vida deportiva al aire libre, aun en lugares cerrados. ¡Oh! Es... ¡O-D-O-R-O-N-O! ¡Está como nunca! Está como nunca, está como nunca, está como nunca, fundador. Miren mi joven león, ¿dónde vas con eso? Pues... Arreglar el coche, papá. ¿Y cómo vas a poner esa rueda? Necesitas un gato. No, porque soy un joven león y no necesito gato. En el fondo me encanta. Eso me demuestra que tiene energía, y es lo más importante. Nesquid, energía para sus jóvenes leones. May es más refrescante. May tiene más volumen. May gusta más. El chicle May es el chicle favorito de todos los niños del mundo. Fabricado por May Española, Sociedad Anónima. Aquí está el nuevo y poderoso Raid. Raid fulmina y sigue matando semanas después de ser rodeado. Libre su hogar y jardín de insectos dañinos. Raid los mata bien muertos. Sabor viejo que hace época. Este simpático vendedor ha sido castigado a llevar colgada la L de Leacril. Porque a veces se ha equivocado de marca. Y no le ha dado Leacril cuando usted le ha pedido Leacril. La única fibra viva. Seguro. Butaterms, calor blanco. Calor sin llama graduable a voluntad. Butaterms. Calienta pero no quema. Calor blanco con butaterms. Mil, mil. Dolor, gripe, dolor, enfriamiento. O cal. Contra todo dolor, tableta o cal. Muebles metálicos Carmen. Fáciles de plegar. Y tan ligeros. Buen fin de semana y... Qué buena siesta. Muebles metálicos Carmen. Práctica solución del confort. Estamos en el Congreso de Metales Ultrapreciosos. Nosotros, la delegación de Xilet, hemos descubierto el uso del platino. ¿Imperable? ¿Imperable? Platino. En los filos de la nueva hoja Xilet. Para dar a ustedes una suavidad insuperable. Y yo he sido el primero en usarla. Tan suave. Más que un afeitado, una experiencia de bienestar increíble. Platino. La nueva Xilet SuperSilver Platino. Para la juventud, todo es semena. En sus comidas, prefiera siempre semena. Dar a sus fiestas, sabor a calidad. Los niños juegan. En el tenis, ella juega con Pante. Y en todo deporte gana. Que Pante sabe ayudar. Calzados Panther. Base del deporte. Calzados Panther. Comodidad en sus pies. SINEME. GIN, GIN, GIN. FOKIN. GIN, GIN, GIN. FOKIN. En Ginebra. FOKIN. Marca la diferencia. FOKIN. Su vajilla como nueva brillará Y al instante sus cacharros quedarán ¡De maravilla! Usando limpa ¿Qué limpieza tendrá? Usando limpa Espléndido 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 Brandy espléndido Garvey siendo Garvey es exquisito ¡Suscríbete al canal!